www.portalafricanista.com Bienvenidos a un nuevo episodio de Revista Afro, su espacio dedicado a explorar y profundizar en las ricas tradiciones de las religiones afro-brasileñas. Soy su anfitrión, un babal orixá de orixás yorubas, cacique de umbanda y jefe en quimbanda. Hoy, les hablaré sobre un tema fascinante y fundamental en nuestra práctica espiritual, los escalones de rangos religiosos en la umbanda. La umbanda es una religión con una estructura rica y compleja, donde cada practicante, según su nivel de experiencia, conocimiento y desarrollo espiritual, ocupa un determinado escalón o rango. Estos rangos no sólo representan la jerarquía dentro de nuestra comunidad, sino que también reflejan el camino de crecimiento y evolución espiritual de cada individuo. Iniciación, el primer escalón. Comenzamos nuestro viaje espiritual en la umbanda como médiums novatos, aprendices que recién se inician en las prácticas y enseñanzas básicas de nuestra religión. Este es un momento de descubrimiento y aprendizaje, donde la guía de los mayores es indispensable. Aquí, aprendemos a conectar con los orixás, guías y entidades, y a entender los fundamentos de nuestras ceremonias y rituales. Desarrollo y consolidación. A medida que avanzamos, profundizamos en nuestro entendimiento y conexión con el plano espiritual. Este proceso requiere dedicación, estudio y práctica. Los médiums en este nivel comienzan a asumir roles más activos en los rituales, bajo la supervisión de los mayores. Es un periodo de intenso desarrollo personal y espiritual, donde cada uno empieza a descubrir sus propias capacidades y dones. Liderazgo y maestría, los mayores de rango. Al alcanzar niveles más altos de conocimiento y experiencia, algunos practicantes son invitados a asumir roles de liderazgo como paí o mae no santo, dependiendo de su género. Estos son los mayores de rango, responsables de guiar y proteger a la comunidad, dirigir los rituales y ceremonias, y transmitir las enseñanzas a las nuevas generaciones. Alcanzar este nivel es un gran honor y responsabilidad, ya que requiere un compromiso total con la práctica espiritual y con el bienestar de la comunidad. La importancia de los rangos. Los rangos en la Umbanda no sólo organizan nuestra comunidad, sino que también nos recuerdan la importancia del respeto, la humildad y el aprendizaje continuo. En este camino espiritual, siempre hay más por aprender y más formas de crecer, y cada escalón que ascendemos nos acerca más a la divinidad y a la comprensión de nuestro propósito en este mundo. Queridos oyentes, espero que este episodio les haya ofrecido una visión más clara sobre los escalones de rangos religiosos en la Umbanda. Es un camino de constante evolución y crecimiento, donde cada paso nos enseña el valor del respeto, la dedicación y el amor por nuestras tradiciones. Gracias por acompañarme en este episodio de Revista Afro. Les invito a reflexionar sobre su propio camino espiritual y a valorar las lecciones aprendidas en cada etapa de su desarrollo. Hasta el próximo episodio, donde seguiremos explorando juntos las profundidades de nuestras ricas tradiciones espirituales. Paz, luz y exé para todos.